Patentar una idea en Estados Unidos puede ser un proceso complejo pero gratificante. Una patente protege su invención, garantiza sus derechos como inventor y evita que otros se beneficien de su trabajo sin su consentimiento. A continuación aprenderemos los pasos y consideraciones importantes al patentar una idea en Estados Unidos, incluidos los costos involucrados y las alternativas de protección. Una patente es un conjunto de derechos exclusivos otorgados por el gobierno a un inventor durante un periodo determinado. Estos derechos permiten al titular de la patente proteger su invención de la competencia y generar ingresos mediante su explotación comercial. Obtener una patente es esencial para mantener la propiedad intelectual y garantizar la protección legal de tu invención. Tipos de patentes En Estados Unidos existen tres tipos principales de patentes, cada una diseñada para proteger diferentes tipos de invenciones o descubrimientos. Patentes de utilidad Estas patentes protegen invenciones o descubrimientos de nuevos y útiles procesos, máquinas, manufacturas, composiciones de materias o cualquier mejora nueva y útil de estos. Las patentes de utilidad son las más comunes y cubren la mayoría de las invenciones técnicas. La protección otorgada por una patente de utilidad dura generalmente 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, siempre que se paguen las tarifas de mantenimiento correspondientes. Patentes de diseño Las patentes de diseño protegen la apariencia ornamental de un artículo manufacturado. Es decir, protegen la forma en que un objeto se ve, en lugar de su función o cómo funciona. Una patente de diseño dura 15 años a partir de la fecha en que se concede la patente, y no requiere el pago de tarifas de mantenimiento. Patentes de plantas Estas patentes protegen invenciones o descubrimientos de nuevas variedades de plantas que se reproducen asexualmente, por ejemplo, mediante esquejes o injertos, en lugar de semillas. La planta debe ser nueva, distinta, inventada o descubierta y reproducible de manera asexual. Las patentes de plantas tienen una duración de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y también requieren el pago de tarifas de mantenimiento. Resumen de los tipos de patentes que puedes registrar Esta tabla resume los tipos de patentes en Estados Unidos y sus características principales. Cada tipo de patente protege diferentes aspectos de una invención, y tiene una duración específica, lo cual es importante tener en cuenta al decidir qué tipo de patente solicitar. Requisitos para patentar una idea en Estados Unidos Para patentar una idea en Estados Unidos, es necesario que la invención cumpla con ciertos requisitos establecidos por la Ley de Patentes de los Estados Unidos, título 35 del Código de los Estados Unidos. Estos requisitos incluyen Novedad La invención debe ser nueva y no haber sido divulgada previamente al público en ninguna parte del mundo. No debe haber sido publicada en una patente, artículo, presentación o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente. No obviedad La invención no debe ser obvia para una persona con conocimientos en el campo técnico relacionado con la invención. En otras palabras, la idea no debe ser una mejora evidente o una combinación de elementos conocidos en la técnica. Utilidad La invención debe tener un propósito práctico y ser útil en algún aspecto. No se conceden patentes para ideas abstractas, teorías o descubrimientos científicos, que no tengan una aplicación práctica. Adecuada divulgación La solicitud de patente debe describir de manera clara y completa la invención, de tal forma que una persona con conocimientos en el área técnica pueda comprender y replicar la invención sin realizar experimentos adicionales. Esto incluye proporcionar detalles sobre cómo hacer y utilizar la invención, así como cualquier información adicional necesaria para que un experto en la materia pueda llevarla a cabo. Reivindicaciones bien definidas La solicitud de patente debe incluir reivindicaciones que definan claramente los aspectos de la invención que se consideran novedosos y no obvios. Las reivindicaciones son esenciales para delimitar el alcance de la protección que se busca y para distinguir la invención de la tecnología existente. Cumplir con estos requisitos es fundamental para obtener una patente en Estados Unidos. Además, es importante presentar la solicitud de patente de manera oportuna, ya que Estados Unidos opera bajo el principio de primer inventor en presentar, first to file, lo que significa que en caso de disputa, la prioridad se otorga a la primera solicitud presentada, y no a la fecha en la que se realizó la invención. Pasos para patentar una idea en Estados Unidos Efectuar una búsqueda previa de patentes antes de presentar una solicitud de patente Es importante realizar una búsqueda previa de patentes para asegurarte de que tu invención no haya sido patentada previamente. Puedes realizar la búsqueda en la base de datos del USPTO, United States Patent and Trademark Office. Preparar y presentar una solicitud de patente El siguiente paso es preparar y presentar una solicitud de patente ante el USPTO. La solicitud debe incluir una descripción detallada de la invención, reivindicaciones, y en algunos casos, dibujos o diagramas. Trabajar con un agente o abogado de patentes Contratar a un abogado de patentes o un agente de patentes registrado puede facilitar el proceso de patentabilidad. Estos profesionales te ayudarán a redactar la solicitud, responder a las objeciones del examinador, y garantizar que tu invención esté adecuadamente protegida. Examen y concesión de la patente Una vez presentada la solicitud, el examinador de patentes del USPTO revisará la solicitud y determinará si la invención es patentable. Si se otorga la patente, recibirás un certificado de patente. Mantenimiento y protección de la patente Después de obtener la patente, es crucial mantenerla activa mediante el pago de las tarifas de mantenimiento correspondientes. También debes estar atento a posibles infracciones, y proteger tus derechos legales en caso de litigio. Estimación de costos y tarifas de patentes en Estados Unidos La estimación de costos y tarifas de patentes en Estados Unidos varía según el tipo de patente, la complejidad de la invención y los servicios legales requeridos. A continuación, se presentan los componentes principales del costo de obtener una patente en los Estados Unidos. Tarifas del USPTO Las tarifas de presentación, búsqueda y examen de patentes están determinadas por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, USPTO. Estas tarifas varían según el tipo de patente, y si el solicitante es un grande, pequeño o microentidad. Puedes consultar la estructura actual de tarifas en el sitio web de LUSPTO aquí. Tarifas de mantenimiento Para mantener una patente de utilidad o planta en vigor, es necesario pagar tarifas de mantenimiento en intervalos específicos, 3, 5, 7, 5 y 11. 5 años después de la concesión de la patente. Estas tarifas también varían según el tamaño del solicitante, y están disponibles en la tabla de tarifas de LUSPTO. Costos de servicios legales Contratar a un abogado de patentes o un agente de patentes registrado puede ser útil para navegar por el proceso de solicitud de patente. Los costos de estos servicios varían según la experiencia del profesional y la complejidad de la invención. Los honorarios pueden oscilar entre $1,500 dólares y $15,000 dólares o más para la preparación y presentación de una solicitud de patente de utilidad. Costos adicionales Dependiendo del proceso de examen de la solicitud de patente, es posible que se incurra en costos adicionales, como tarifas de extensión de plazo, tarifas de apelación o tarifas de solicitud de expedited examination, Track 1. En general, el costo de obtener una patente en Estados Unidos puede variar desde unos pocos miles de dólares, hasta más de $20,000 dólares, dependiendo de la complejidad de la invención y los servicios legales requeridos. Para obtener una estimación más precisa de los costos, consulta a un abogado de patentes o agente de patentes registrado con experiencia en tu área tecnológica específica. Tiempos y plazos en el proceso de patente Los tiempos y plazos en el proceso de patente en Estados Unidos pueden variar significativamente según la naturaleza de la invención y la carga de trabajo de Lusto. A continuación se presentan las etapas típicas y los tiempos asociados en el proceso de patente. Búsqueda previa de patentes Antes de presentar una solicitud de patente, se recomienda realizar una búsqueda previa de patentes para determinar si ya existe una invención similar. Esta etapa puede llevar desde unas pocas semanas hasta un par de meses, dependiendo de la complejidad de la búsqueda y la cantidad de material a revisar. Preparación y presentación de la solicitud de patente La preparación de la solicitud de patente, incluida la redacción de las reivindicaciones y la descripción detallada, puede llevar desde unas pocas semanas hasta varios meses, dependiendo de la complejidad de la invención y la disponibilidad del inventor y del abogado de patentes o agente de patentes. Examen de la patente Examen de la patente Una vez presentada la solicitud, el Lusto asigna un examinador de patentes que comprobará la solicitud y determinará si cumple con los requisitos de patentabilidad. El tiempo de espera para que el examinador comience a verificar la solicitud puede variar, pero en promedio puede llevar entre 18 y 24 meses desde la fecha de presentación. Puedes consultar el tiempo de tramitación de las solicitudes de patente en el sitio web de Lusto para obtener información más actualizada sobre los tiempos de tramitación promedio. Comunicación con el examinador Durante el proceso de examen, el examinador puede emitir una o más acciones de oficina que requieren una respuesta del solicitante. Estas acciones pueden incluir objeciones, rechazos o solicitudes de información adicional. El solicitante generalmente tiene un plazo de tres meses para responder a cada acción de oficina, aunque puede solicitar extensiones de tiempo adicionales. Concesión de la patente Si el examinador determina que la invención es patentable, y todas las objeciones y rechazos han sido superados, se concederá la patente. El tiempo total desde la presentación de la solicitud hasta la concesión de la patente puede variar entre dos y cuatro años, o incluso más en casos complicados o si hay una gran cantidad de acciones de oficina. Es importante tener en cuenta que estos tiempos son estimaciones, y pueden variar según factores específicos relacionados con la invención, y la carga de trabajo de lusto. Además, existen programas como el Track One Priority Set Examination que, mediante el pago de una tarifa adicional, pueden acelerar el proceso de examen, y en algunos casos, obtener una patente en menos de un año. Puedes obtener más información sobre este programa en la página del Programa de Examen Prioritario del Lusto. Ventajas y Desventajas de Patentar una Idea Patentar una idea en Estados Unidos puede ofrecer varias ventajas y desventajas. Al evaluar si patentar una idea es la mejor opción para proteger su invención, considere los siguientes puntos. Ventajas Protección Legal Una patente otorga al titular el derecho exclusivo de fabricar, vender, utilizar y distribuir su invención durante un periodo determinado, generalmente 20 años desde la fecha de presentación. Esto puede proteger su invención de la competencia, y garantizar que usted sea el único que se beneficie de ella. Aumento del Valor Comercial Una patente puede incrementar el valor comercial de una invención, ya que demuestra la exclusividad y la innovación. También puede facilitar la obtención de inversiones, licencias y asociaciones comerciales. Licencias y Royalties Al tener una patente, el titular puede otorgar licencias a otras empresas para fabricar y vender su invención, lo que puede generar ingresos adicionales mediante regalías. Reconocimiento y prestigio Una patente puede ofrecer reconocimiento y prestigio al inventor, lo que puede aumentar su reputación en su campo y proporcionar oportunidades profesionales adicionales. Desventajas Costo Proceso Proceso largo y complejo Obtener una patente en Estados Unidos puede llevar años, y el proceso puede ser complicado. Esto puede retrasar el lanzamiento de su invención al mercado, y puede requerir tiempo y esfuerzo adicionales para navegar por el proceso. Divulgación pública Al solicitar una patente, se debe revelar información detallada sobre la invención, lo que puede hacer que su idea esté disponible para el público. Esto podría permitir que competidores encuentren formas de eludir su patente, o desarrollen mejoras a partir de su invención. Protección limitada geográficamente Una patente otorgada en Estados Unidos solo ofrece protección en ese país. Si desea proteger su invención en otros países, deberá solicitar patentes adicionales, lo que puede aumentar significativamente los costos y el tiempo invertido. Cumplimiento y litigios Hacer cumplir una patente puede ser costoso, y requerir acciones legales si alguien infringe sus derechos de patente. Además, existe la posibilidad de que se presenten litigios por parte de terceros que afirmen que su invención infringe sus propias patentes. Preguntas frecuentes ¿Cuánto cuesta patentar un producto en USA? El costo de patentar un producto en USA varía según el tipo de patente, la complejidad de la invención y las tarifas legales. Las tarifas de lusto pueden oscilar entre $75 y $2,000, mientras que los costos de los servicios de un abogado de patentes pueden variar desde $1,500 hasta $15,000 o más. ¿Cuánto tiempo lleva obtener una patente en Estados Unidos? El tiempo para obtener una patente en Estados Unidos varía según la carga de trabajo de lusto y la complejidad de la invención. En general, el proceso puede durar entre dos y cuatro años. Las patentes otorgadas en Estados Unidos protegen mi invención en otros países. No, las patentes otorgadas en Estados Unidos no protegen automáticamente tu invención en otros países. Si deseas proteger tu invención a nivel internacional, deberás presentar solicitudes de patente en los países en los que deseas obtener protección. ¿Qué hacer si mi solicitud de patente es rechazada? Si tu solicitud de patente es rechazada, puedes presentar una respuesta argumentando en contra de la decisión o modificar las reivindicaciones para superar las objeciones. Si el rechazo se mantiene después de varias respuestas, puedes apelar la decisión ante la Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes, TAB. Es necesario contratar a un abogado de patentes. Aunque no es obligatorio, contratar a un abogado de patentes o un agente de patentes registrado puede facilitar el proceso de patentabilidad y garantizar que tu invención esté adecuadamente protegida. Estos profesionales te ayudarán a redactar la solicitud, responder a las objeciones del examinador y proteger tus derechos legales en caso de litigio. Conclusión En conclusión, el costo de patentar un producto en Estados Unidos varía según la complejidad de la invención, las tarifas legales y los costos asociados con el proceso de solicitud y mantenimiento. A pesar de los gastos potencialmente elevados, obtener una patente puede brindar protección legal, incrementar el valor comercial de una invención y generar ingresos mediante licencias y regalías. Sin embargo, es esencial sopesar cuidadosamente los costos y beneficios de patentar un producto y considerar si es la mejor estrategia para proteger y monetizar una invención. En algunos casos, puede ser más apropiado explorar otras opciones de protección intelectual, como secretos comerciales o marcas registradas, dependiendo de la naturaleza de la invención y las metas comerciales del inventor. Si quieres mantenerte informado sobre temas legales en Estados Unidos, este es el canal para ti. Suscríbete ahora y recibe actualizaciones de expertos en el campo jurídico. Hazte parte de nuestra comunidad legal en YouTube y siempre estarás al tanto. También puedes hacer clic en el enlace que dejo debajo de este video donde encontrarás información más detallada sobre el tema que te interesa. Muchas gracias.